¿Te ha gustado Panamá? Sí ¿Del 1 al 10 cuánto le das a Panamá? 24 Panamá tiene algo que no tenga Ecuador ¿Sí? ¿Cómo qué sería eso? Hay hartos edificios comparados con Manta Parecido a Panamá Muy bonito, muy bonito, me gusta mucho Me quiero venir a vivir para acá Dices porque piensas que acá tendrías mejor calidad de vida ¿Es parecido a alguno de Manta? Sí, aprendiendo la jerga panameña Amador y Amadora es mi parte favorita de la ciudad de Panamá La cinta costera es esto que tenemos acá atrás ¿Qué te dices de Panamá? Boca es el toro ¡Oh, increíble! Está bien, entonces vamos a ver sus primeras impresiones como tal de la ciudad Porque ellos se van a hospedar el día de hoy en la ciudad de Panamá En uno de esos hoteles que están en la avenida Balboa En la cinta costera A vernos en La Espiga Luego de eso vamos al canal de Panamá Está bien, ya hicimos nuestra reservación Primera vez que voy al canal de Panamá también Así que también van a ver mi reacción Y bueno, estoy bastante emocionado por eso Les voy con tanto y van viendo acerca de este video Pero va a estar bastante interesante Quédense hasta el final Que al final hay una sorpresa Muy bien, saben Estos videos casi siempre empiezan en La Espiga Entonces yo estoy aquí Esta es La Espiga, está bien Entonces en unos momentos Van a pasar por mí Vamos al canal de Panamá Y bueno, los vamos a conocer Esta va a ser la primera impresión La verdad es que yo no los conozco en persona Pero sí he estado hablando con ellos Por bastante tiempo Como desde el año pasado Que tenían planificado venir ¿Quieres venir? Bueno, escríbeme No pasa nada Podemos ser buenos amigos Bueno, muchachos Estamos actualmente en el auto Está bien Con nuestros amigos ecuatorianos Que me han hecho algunos comentarios acerca de Panamá Bueno, ellos iban a sentir bastante calor Cabe destacar de la boca de ellos mismos Bueno, ahorita mismo los entrevistamos Pero dicen que no hace tanto calor Como en Manta O sea, que si yo voy a Guayaquil Que voy a Manta Me derrito ¿Será cierto? Yo pensaba que era al revés No lo sé Tanto que esta zona Antes era una zona gringa Está bien En las cuales era territorio norteamericano En el tiempo de la construcción del canal Bueno, ya yo tengo videos por acá Si quieres, mira Puedes darle click aquí Bueno, muchachos Aquí están los ecuatorianos Está bien Están bastante impresionados Porque íbamos pasando por acá Esta no es la exclusiva de Miraflores Pero, sin embargo Estaba este gran barco pasando por acá Entonces, bueno Se detuvieron para tomarse unas fotitos Y todo esto Entonces, bueno Bastante cool Bastante cool Mira, aquí está Irina Que es la principal protagonista de este video Dile hola a las personas Hola ¿Cómo están? Bueno, hola ¿Cómo están? Bueno, respóndanle ¿Cómo están? Y bueno Cabe destacar que aquí al frente Le estaba explicando Que se encuentra el primer tren Transoceánico del mundo Que bueno Que fue construido gracias a La fiebre del oro de California Pero bueno Bueno, mira Tengo a la chica más especial De toda Ecuador Ella se llama Sofía Sofía ¿Cómo está? Sofía Dile hola A las millones de personas Que nos deben estar viendo ahorita Hola Ok Le está diciendo hola Que bueno Me gusta Ella tiene mucha energía Ahorita vamos a grabar unos TikToks Con la famosa Sofía Mira, incluso los más chiquitos de la casa Está bien Aquí está Amelia Lo más famoso de todo Ecuador Y Sofía Mira, a ver Se impresionan al pasar los barcos Me gusta ¿Qué onda? Aquí está David también Y bueno muchachos Actualmente llegamos Canal de Panamá Está bien Y algo que me gustaría recalcar Es que no encontramos tráfico No encontramos tranque O sea, la verdad Que ellos están conociendo Como la mejor parte de Panamá Y eso es que vinimos Venimos de Penonomé De La Chorrera Del interior hacia acá Y ni un solo tranco O sea Fip, 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 fip Bueno, mira Aquí está David David, cuéntame ¿Qué te parece Panamá? Bien bonito Bien bonito Este Comparándolo con Manta Con Ecuador ¿Tienes algo que decir? Bueno, tal vez que Panamá tiene esto Que tal vez Ecuador no tiene ¿Qué sería? Panamá tiene algo Que no tenga Ecuador Sí, ¿Cómo qué sería eso? A ver, aquí Es por la gran variedad De edificios que hay Hay hartos edificios Comparados con Manta ¿Te parece cool eso? ¿Está bonito? Está bonito Lo que pasa es que Si hay un terremoto Y si cae uno Esto es un efecto dominó Puede ser un efecto dominó Piénsenlo, ingenieros A la hora de construir Sus edificios Porque, bueno No queremos un desastre Yo creo que una parte fundamental Que trae bastantes extranjeros Aquí a Panamá Es el canal Porque, bueno Es una de las obras De ingeniería más grandes Del todo Del planeta Del universo Del mundo Y, bueno Es exactamente lo que ha traído A estas personas A estos ecuatorianos Es precisamente esto, ¿no? El ver el canal Es uno de los principales atractivos Y, bueno Yo nunca había ido Yo nunca había ido Primera vez Bueno, estamos subiendo Estas escaleras Que no sé por qué rayos Las otras no funcionan Pero Bueno, un poco de ejercicio De cardio en la mañana Bueno, no le daña a nadie Así que A ella sí Mira Con reservaciones Sin reservaciones ¿What? Se podía Ok I have an idea Pero bueno Yo sí hice la reservación Vamos a ver Bueno, le comento Cómo es el maracumbé Aquí está bien $7.50 por razón de COVID Normalmente la entrada Para extranjeros Era de $15 Pero ahora es $7.50 Como para ellos Que vienen de Ecuador Si eres residente O panameño Pagas $3 Actualmente Me gusta O sea que yo pago $3 Ellos pagan $7.50 Y los niños Que tienen 5 O menos edad Gratis Free Este mural Está bien Que están como Todas las personas Involucradas en el canal De Panamá Está bastante bonito Mira, esto es lo que hace El capitalismo ¿Ves? Vive la experiencia Te cobran por Tener este museo Y todo esto Mira Wow Bueno, están estas personas Me imagino que estos son Odisea francesa Los pioneres franceses Llegaron a Colón En principios de 1881 Ruta del canal Adatados a los franceses Wow Yo la verdad Estoy avanzando Bastante rápido Porque bueno Ya vamos en la parte 3 Pero bueno Si tú vienes con un guía O normalmente Me imagino que así Deben tener guías Tú te puedes quedar El tiempo que desees En el museo Pero yo lo estoy Bueno Como enseñando brevemente Toda esta parte Yo pensaba Que este era una persona Real Me asusté Cuando lo vi acá Pero no Es totalmente Un sonar artificial Está bien Control de tráfico marítimo Ok Bueno mira Me hacía tanto frío O hace tanto calor Acá afuera Que mira como se me empañaron Los lentes Nada más Al salir a la realidad Actualmente está pasando Un barco Y bueno Como ustedes saben Esto se sostiene Por medio de la gravedad Y todo esto Chaka chaka Sucuzuku Está interesante Está bonito Y bueno muchachos Estamos actualmente En el canal de Panamá Está bien Estoy acá con Irina Que es la persona Más popular De toda Manta De toda Ecuador Con un coeficiente Intelectual Demasiado alta La gente de Manta ¿Quién es esa? Precio Panamá Muy bonito Muy bonito Me gusta mucho Me quiero venir a vivir ¿Y si si hay que me da? Nada Los dulces ecuatorianos Ok bueno Entonces pendiente Que voy a probar dulces ecuatorianos Porque evidentemente No digo mentiras Entonces mientras esperamos Que pase el barco Que está por allá Está bien Que está bastante bonito Si yo te dijera Bueno mira Creo que Panamá tiene esto Que Manta no O que Ecuador no Y Ecuador tiene esto Que tal vez Bueno todavía no lo he visto En Panamá ¿Qué sería? Déjame pensar No paralo En serio Pero ahorita no tienes Ninguna de las dos respuestas A ver otra vez A ver no Creo que lo que tiene Panamá Que no tiene Manta Es lo mismo que dijo David La infraestructura Ajá La gran cantidad de edificios Las calles probablemente La modernidad Si producción porfa Puedes grabarme aquí Producción No No me para Chicos acá me encontré A una norteamericana Bueno hay demasiada Pero vamos a ver Que tal su experiencia So where are you from What's your name My name is Sharon Sharon Where are you from I'm from United States In Florida How many days Have you been here in Panamá I just got here yesterday And I'll be here till Monday O sea Este llegó ayer Y va a estar hasta el lunes Una Quickly Yes Just a weekend Yeah Solamente para Para el fin de semana Para el fin de semana Beautiful and fun And I went down To the historic area And paddle boarding And tomorrow Where So I believe it's in Boca Boca del Toro Oh amazing Yeah I love it So enjoy it Bye Y como pueden ver Actualmente cada uno De estas personas Tienen sus teléfonos afuera Porque bueno Estamos En el que el barco Está pasando No sé si pueden ver Actualmente acá por el canal Wow Toda una hora Ingeniería Bastante Cool Me gusta Y bueno muchachos Mientras estamos acá En el canal de Panamá Estamos acá con el popular Kiko Está bien Una de las personas Más influyentes De todo Ecuador Cuéntame Kiko Que cosas has visto Que como tal Te podrías decir Bueno Panamá tiene esto Que tal vez Ecuador no tiene O me gusta más Me gusta más esto De Panamá Y viceversa O sea la pregunta La inversa Comenzar Nosotros en Ecuador No tenemos un canal Tenemos un mar abierto Transitable para cualquier clase De buques De cualquier calado Panamá Es que es una Es un país moderno Es un país moderno Bueno No en su totalidad Porque bueno Vienes de Penolomé Y es muy diferente A la ciudad de Panamá No sé si te diste cuenta Hablo de lo moderno A su gente No se complica por nada Todo Todo Lo resuelve enseguida Entonces Son autosuficientes aquí En cambio En mi país Tenemos que Muchas veces Si queremos mover algo Tenemos que depender de otros Y cosas así Por el estilo Entonces Sí Hay muchas cosas interesantes Aquí en este país Melia ¿Te está gustando Panamá? Sí Cuéntale ¿Cómo te fue en el avión? Muy bien ¿Qué sentiste? ¿Conquillita en la barriga? ¿Verdad? Cuando te vio Sí ¿Por qué tú gritaste? ¿El avión te dio miedo? Sí Y me comenzó Aguadero Lío Muchachos Actualmente estoy con una ecuatoriana Está bien ¿Cuál es tu nombre? Sofía Plaza Que le caso No sé Ok Sofía A ver ¿Te ha gustado Panamá? Sí Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a Panamá? 24 Estoy enamorado Yo quiero una niña así De verdad A ver ¿Qué tú podrías decir Que Panamá tiene Que Ecuador no tiene? Ecuador no tiene El sitio El sitio le ha gustado mucho de Panamá A mí también me encanta mucho el sitio Canal de Panamá Ay, el sitio y el canal de Panamá Me encanta Eres la mejor ¿Quieres hacer un TikTok bailando? Sí Ella baila y hace TikTok increíble Síganme en mi TikTok Algo bastante cool que puedes hacer acá en el canal de Panamá Está bien Es poder tomarte una foto familiar Acá te la imprimen de inmediato Te la toman con esta cámara fotográfica Y te hacen como una especie de Photoshop Bueno, entonces esta es la manera Está bien muchachos En que se escogen las fotos Están ellos Se toman una foto familiar bastante bonita Acaba de destacar Bueno, les indico que la foto grande está bien Que no es tan grande Sino como la que ellos tienen acá Bueno, ahorita se los muestro Cuesta 10 dólares Y la chiquita cuesta 8 O sea, que sale por 10 dólares Mejor comprarla grande Cada una Bueno, despedimos Está bien De todo lo que es la exclusa de Miraflores El canal de Panamá Y actualmente, bueno Vamos a ir a lo que es El centro comercial Multiplaza Multiplaza Mod Que es uno de los más yeye Por así decirlo Más fresas Más frinos Entonces, bueno Vamos a verlo Bueno, actualmente estamos pasando Por todo lo que es la cinta costera de Panamá De verdad O sea, pasamos Porque saben que antes está Curundú Y dijeron Bueno, esta zona No está muy bonita Pero luego Vieron la cinta costera Y dijeron Wow O sea, están impresionados por los edificios De verdad Bueno, Panamá es muy hermosa Y bueno muchachos Ahorita mismo estamos en esta cafetería Está bien Estamos como una merienda Es brownie cosita Para allá está su familia también Ella me estaba comentando Que merienda en Ecuador Es una cena Entonces Para esto Que para nosotros sería la merienda O Una cosita Una comidita Algo ligero Para ellos es como una picada Una picada Pero para nosotros una picada Es salchicha Lo que te gusta a ti Salchicha Papa Carne Pollo Es una picada Salchicha Carne Pollo Es una parrillada Un asado Bueno ¿Qué les puedo decir muchachos? Bueno, mira Disfruten de la vista Está muy bonito Están encantados Yo también estoy encantado Bueno, entonces aquí tenemos A Sabino Con esta vista Divina Vista divina soy yo, ¿no? Y no los edificios Construidos por humanos O como, no entiendo Entonces dijimos Que iba a probar un brownie Bueno, acabo de destacar Que miren, miren como A mí no me Ok, está duro Mira, mira Mira esto, ¿ves? Entonces es un brownie normal No es así Pero sí está rico Sí está rico Cinco ideas Hola muchachos I'm Irina Mi nombre es Irina Y hoy estamos aquí Con el youtuber Sabino Haciendo una sesión de fotos Porque él Bueno, a mí me encanta Este edificio que está aquí Y bueno Él se ha tomado Se ha sentado ahí Con mi sobrina Porque van a No sé qué hacer Yo aquí creyéndome youtuber Pero Sabino va a hacer bailes De TikTok Estamos en Multiplaza Ya llegamos muchachos Este, Irina ¿Qué te parece Este centro comercial? ¿Piensas que es parecido A alguno de Manta? No, en definitiva A alguno de Manta No, no es parecido Porque este es mucho más grande Pero como dicen aquí Ya estoy Ya estoy Aprendiendo la jerga panameña Es muy yeye Ok Sí, Multiplaza Se caracteriza Por ser muy yeye Bueno Tenemos, mira La Mad Store Tenemos la Clars Ok Sí, puede ser que sí Bueno Vamos a entrevistar a mi mami Mami En una sola palabra ¿Qué tal te parece Panamá? Un país muy hermoso Y bueno muchachos Estamos en Wings ¿Está bien? Es como un restaurante De alitos Pero también venden hamburguesas Y varias cosas Que voy a destacar Que el restaurante favorito De Irina En Ecuador Es Road Wings O algo así, ¿correcto? Sí ¿Está en todo Ecuador? Está en todo Ecuador Pero en Manta, Porto Viejo Sí está Ok, está en Manta y en Porto Viejo Entonces bueno Vamos a compararlo Y a la vez Bueno, comer acá Bueno, nos están buscando Porque somos 12 personas No sabemos si consigamos Como tal Espacio suficiente Bueno, aquí está nuestra comida Está bien Una hamburguesita Con papas Juguito Unas alitas Con soda Bastante rico Me gusta Me agrada Cada vez Estacar que Estas papas Están divinas En serio Están divinas Pruebalas Como las de McDonald's Yo creo que elijo eso Porque yo le dije Que él siempre Le pone muy baja calificación A las cosas Está rica Pues sí Y bueno muchachos Les comento que Ya estamos en el Hotel Paitilla Inn La bella Irina Bueno, se cambió Y se maquilló ¿Qué tal? Coloquen de uno al día Su maquillaje Yo le doy un 20 20 20 de 10 Este, bueno Cabe destacar Que esto es todo Por el día de hoy ¿Tienes alguna conclusión Acerca del día de hoy Acerca de Panamá? Bueno, en realidad Panamá es una ciudad Creo yo que muy moderna Y me gusta bastante Toto Me gustaría vivir aquí Quizás en alguna temporada Larga No lo sé Ok, bueno Fuiste a Penonomé también Un tiempito Si quieres puedes hablar Un poco más alto Para que Bueno, Penonomé La verdad es que No conocí mucho Pero Pero la ciudad de Panamá Me gusta mucho Eso sí La cinta costera No, Amador Amador es la cinta costera ¿O no? No, Amador es el Cosway La calzada de Amador Ya, Amador Fui Amador Y Amador es mi parte favorita De la ciudad de Panamá La cinta costera Es esto que tenemos acá atrás Sí Bueno, aún no le conozco Pero hasta ahora Lo que conozco es el Amador Y me encantó Entonces el 1 al 10 Panamá, rápido El 1 al 10 es 9 El 1 al 10 es 9 Y Manta Manta 10 Por sentimentalismo Por supuesto que no Porque Manta te encanta Manta te enamora Ella me envió una nota de vos Diciendo lo contrario Pero bueno Esto fue todo por el video La otra mitad es la de ustedes Nos vemos Ah, ya, espérense Dulces ecuatorianos Aquí hay una bolsa completa Así que Les voy a dejar una parte Para que Ajá La otra mitad La de ustedes Los quiero mucho Atenti ecuador Atenti Bueno, mira La verdad es que Tengo bastantes seguidores De ecuador ¿Viste? No, no, no Párate Se ve esto Feo ¿Cómo hacemos? ¿Y siempre se ha visto? No sé Ya les decía Que probablemente Porque cuando yo estaba chiquita Mi mami iba a trabajar Y todos los días Cuando yo Rellena de un manjar de leche Párate Hecho con masa de harina Y dulce de leche En el